Estamos con Silvina Yolanda Pérez, que ya nos va a informar en qué consiste la Feria del Usado. Silvina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, es algo que organizamos en el Jardín Reconquista hace ya un tiempo. Lo hacemos una vez al mes y es cosas que la gente nos dona, que nosotros nos vendemos a precios muy baratitos, muy económicos. Y bueno, la gente realmente lleva lo que le hace falta. La ropa que ustedes están recaudando, porque justamente la traen, ¿está en buen estado? Sí, sí, de todas maneras nosotros siempre le pegamos una revisadita, pero bueno, eso es lo que le pedimos a la gente. Que realmente sea cosa que esté en condiciones, porque por ahí la gente hace limpieza en la casa y trae todo, ¿viste? Pero bueno, cosas que de todo, mira, no solamente ropa, ropa, zapatillas, adornos, vajillas, por ahí te queda un plato de uno, una taza de otro. Lo traen. Todo, todo lo que se pueda, que esté en condiciones y que ya en la casa vos no lo necesites. O sea, acá todo se vende. Silvina, vos perteneces en este caso a la cooperadora del Jardín Reconquista. Ustedes con ese dinero, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, con ese dinero es para solucionar los gastos del jardín, porque bueno, si bien hay personal que paga el gobierno, pero bueno, nosotros tenemos una persona que lo paga la cooperadora y bueno, es una casa grande, una casa con casi 200 niños, que siempre cuando no se rompe un foco se rompe un vidrio, no sé, siempre. Son todos para gastos del jardín. Bien. Ahora, contame, ¿qué días se puede visitar la Feria del Usado y dónde están funcionando? Bueno, en las instalaciones del jardín, en las mismas instalaciones del jardín, normalmente es el segundo jueves de cada mes. Este mes no hicimos, creo que debe ser el tercero, porque bueno, no pudimos hacerlo por ahí, lo que pasa es que no somos muchas las cooperadoras, pero ahí uno no puede, uno no puede. Y aquellas personas que quizás hoy están viendo, Silvina, y tienen algo para donar, ¿dónde lo pueden llevar? Y lo pueden traer acá, al jardín, sí, o acá, por ahí hay gente que viene y dice, hoy, dice, no tenemos en qué, hay gente que tiene cosas, por ejemplo, no tienen que traerlas. Entonces, bueno, vienen, nos avisan acá al jardín, nosotros vamos a buscarlas, no hay problema, pero, claro, nos tienen que avisar y... Silvina, es un grupo de gente que trabaja aquí en la cooperadora, felicitaciones porque están trabajando por los chicos, y bueno, y para el domingo que pases muy feliz día porque sabemos que sos mamá. Sí, bueno, bueno, muchísimas gracias, igualmente para vos y para todas las mamás de Villa y especial para las del jardín, que colaboran mucho también. Gracias.